No se anda quejando siempre de que necesita equipo nuevo para su blog. No, Tony. No le hagas caso. No puedes vender ese álbum. Tiene que ayudarme a reparar una gotera que me está cayendo en la cama. Es que si no le devolvemos la plata, el señor es como de los que... Ya, 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 ya. Pero Tony, ¿cómo se te ocurre vender el patrimonio familiar? ¡Por culpa de este! Que me convenció y me dijo que tú ibas a ser legal, pero no. ¡No! 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 Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.